Bien, hoy vamos a hacer una práctica completa, es decir con Savasana, con respiración, intentamos hacer de todo. Lo hago adentro para que las instrucciones que doy se escuchen bien. Lo primero, antes de empezar, suena bien tu nariz, ¿sí? Suena bien para que tienes la nariz limpia. Sintiendo que puedes respirar bien. Bien. Antes de todo, un beso, un abrazo, bienvenidos, abro la puerta, ustedes entran y nos vamos sentando. Cada uno se va sentando. En la forma que más cómodo te está, si puedes ir en la postura sadhana hasta de meditación. Sientes tus nalgas, tus isquiones en el cojín. Vas cerrando los ojos. Y yo voy indicando los cambios, lo voy indicando las posturas. Entonces, si quieres hacer este clase completamente con los ojos cerrados o debes decir cuándo mirar algo, pero puedes aprovechar de escucharlo. cerrarlo. Cierro los ojos. Manos relajadas en las rodillas. Hombros, revisa tus hombros que no están hacia arriba, el pecho tenso. Relajo el pecho. Relajo los hombros. Yo puse un poquito de gotitas de árbol de té. Y cada vez que respiro, siento este, respiro este frescor, este olor. Lleva la atención a la respiración. Inhalando, exhalando. Mentalizándote la práctica. Poner las prácticas como un momento sagrado del día. Puede ser que lo estás disfrutando. Puede ser que lo estás necesitando. Cuida más bien dónde está la barbilla. No está la barbilla levantada. La barbilla está paralelo al suelo. Centrándote en ti. Y nos vamos preparando para cantar tres veces. Un. Siempre hacemos dos respiraciones grandes antes que cantamos. Inhalamos grande. Un. 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 OM ¡Suscríbete al canal! 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 y el anular para tapar las fosas nasales, alternando fosas nasales, haciendo un puente entre el lado derecho e izquierdo del hemisferio de nuestro cerebro. Yo decía antes siempre celebro, pero es cerebro. Bien, otra vez alineamos bien desde la base de mi cuerpo hasta la coronilla. Siento que la coronilla sale, no la barbilla. Vamos otra vez cerrando los ojos. Si todo está bien me pueden escuchar, muy bien, y yo voy a guiar y contar. Si tienen duda en la postura de la mano, lo pueden ver en el vídeo ahora. Concéntrate otra vez en la respiración. Dos respiraciones grandes para empezar todos juntos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. 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 Llevamos mano derecha hacia la nariz. Tapo fosa nasal derecha con el pulgar. Exhalo por la izquierda. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Inhalamos. Inhalamos. Dos, tres, cuatro. Tapamos ambas fosas nasales. Retenemos. Exhalo derecha. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Inhalamos. Dos, tres, cuatro. Retenemos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. In. Dos, tres, cuatro. Retengo. Inhalamos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. In. Dos, tres, cuatro. Tapamos. Cuerpo relajado. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. In. Dos, tres, cuatro. Tapamos ambas fosas nasales. Retenemos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Inhalo. Dos, tres, cuatro. Retengo. Tres, cuatro, retengo. Tres, cuatro, retengo. Tres, cuatro, retengo. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Inhalo. Inhalo. Tres, cuatro, retengo. Exhalamos. Tres, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. In. 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 Dos, tres, cuatro, retengo. Intenta sentir el silencio en tu cuerpo. Tres, tres, cuatro, retengo. Tres, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Inhalo. 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 Dos, tres, cuatro, retengo. Tres, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Inhalo. 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 Dos, tres, cuatro, retengo. Última retención. Inhalo. Inhalo. Y exhalamos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Baja tu mano derecha así a la rodilla derecha. Reposo. Respiro. Tomo un par de respiraciones a mi propio ritmo. Tranquila. Mantengo los ojos cerrados. Relaja tu mandíbula, tu boca. Concentración. El momento después de la respiración puede ser el momento ideal para sentir un momento meditativo centrado en ti. Muy despacito abres los ojos, estiras tus piernas, afloja un poquito los muslos y las rodillas. Voy a abrir la puerta para Laila, porque cuando empiezo a hacer yoga parece que ella siempre quiere apuntarse. Pasa. Pasa. Toma. Pasa. Toma. Pasa. Nos vamos a levantar. Nos vamos a levantar para hacer el saludo al sol. Sacuda un poquito las piernas. Sacuda las piernas, sacuda los pies, afloja un poquito la cadera, porque puede ser que se queda un poquito rígido. Estiramos. Perfecto. Bien. Nos vamos a ir al saludo al sol. nos ponemos en la punta delante de la esterilla colocamos los brazos al lado de este cuerpo, nos estiramos grande tonificamos las nalgas pecho abierto y intentamos llevar también el udiana banda hacia adentro inhalamos grande exhalamos, manos en plegaria inhalamos alargamos, tonifica tus nalgas estiro, atrás proyecto, manos hacia adelante bajo las manos hacia los pies suelto la cabeza derecha atrás rodilla en peine levanto mirada coloco manos hago una tabla recta mi cadera está alineada con mis hombros y mis talones bajo las rodillas bajo pecho deslizamos deslizamos cobra pego boca abajo la primera vuelta pedaleamos llevo la pierna derecha hacia adelante inhalo exhalo estiro estiro exhalo exhalo izquierda atrás levanto la mirada retenemos retenemos tensamos tonificamos exhalamos abrimos inhalamos ex pedaleamos izquierda adelante derecha adelante derecha adelante in ex in derecha retengo ex in ex ex derecha izquierda 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 tabla ex in ex 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 izquierda izquierda delante derecha delante in 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 retengo ex 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 derecha izquierda delante Estiro, ex, in, retengo, ex, in, ex, izquierda, derecha, inhalo, siguen ustedes, ex. Derecha, in, tabla recta, exhalamos, bajamos, inhalo, cobra, pero boca abajo, exhalo, derecha hacia adelante, in, izquierda, ex, inhalo, grande, exhalamos, bajamos, izquierda, tabla recta, retengo, exhalo, bajo, inhalo, cobra, estiro, exhalo, pero boca abajo, izquierda hacia adelante, in, derecha, ex, y última vuelta, inhalo, arriba, grande, exhalo, bajo, pierna derecha, atrás, in, tabla recta, exhalo, exhalo, rodilla, pecho, inhalando, cobra, exhalo, pero boca abajo, inhalo, derecha, izquierda se junta, inhalamos, arriba, ex, suelto, arriba, ex, suelto, aire, bajamos, izquierda, inhalamos, derecha, retenemos, tabla recta, exhalo, bajo, rodillas, pecho, exhalo, inhalo, cobra, arriba, exhalo, pero boca abajo, izquierda hacia adelante, ex, derecha hacia adelante, y una inhalación grande, hacia arriba, y bajo, brazos. Mueve un poquito los hombros, hacia atrás, esto lo hacemos mucho en estos tiempos, porque se van acumulando las tensiones aquí en el cuello y en los hombros, entonces intenta soltarlo lo máximo, bien, una vuelta con variaciones, vuelves a juntar los dedos gordos, los talones, exhalamos, brazos al lado de tu cuerpo, inhalamos, grande, exhalamos, inhalamos, estiramos, largo, respiro, mantengo, exhalamos, bajamos, mantienes la cabeza hacia abajo, estás doblada hacia adelante, yo pongo muchas veces las manos aquí, me resulta más cómodo, pero mejor aquí, al lado del pie, doblamos un poquito las rodillas, mi mano izquierda se queda al lado del pie izquierdo, estiramos la pierna derecha, y alargo, brazo derecha, punta hacia el techo, respiro, y deshacemos, llevamos la pierna derecha hacia atrás, rodilla, empeine, coloca tus manos un momento en tu rodilla, fíjate bien, línea entre la rodilla y el talón, tiene que ser siempre recto, no hacia adelante, porque genera tensión en la rodilla, alineado, bien, manos en plegaria, despacito, subo las manos hacia arriba, baja las manos, coloca las manos debajo los hombros, codos bien alineados, tabla recta, levanta tu pie derecho, punta, talón, punta, talón, punta, talón, bajamos, doblos codos, bajo recto, separo las piernas, acomódate, cobra, pecho bien abierto, elevada, bajo, estiro, pego boca abajo, estira tu pierna derecha, dobla la rodilla, deja caer el talón así a la nalga, mira por debajo de tu brazo derecho, vuelvo, derecha hacia adelante, izquierda, y nalgo grande, estiro, alargo, si puedo me inclino, si puedo, si no puedo porque me duele la espalda, se quedan rectos, así arriba, ¿sí? proyecto manos, bajo, nariz, hacia las rodillas, no miro al suelo, no hacemos esto porque se tensa el cuello, esto es una postura que sí se trabaja, pero así, aquí, nariz hacia las rodillas, por favor, lo sigo repitiendo. Bien, hacemos lo mismo, lado izquierdo, dobla un poquito las rodillas, mi mano derecha, al lado del pie derecho, estira la rodilla izquierda, y abro, y miro hacia el techo, muy bien, deshacemos, bajamos, pierna izquierda, rodilla, empeina, aquí, se puede ver bien, quiero tener la rodilla diagonal, que a lo mejor, tenemos la suerte con la luz, que hace aquí, este huequito de luz, la rodilla derecha, alineado con el talón, la rodilla izquierda, diagonal hacia atrás, manos en plegaria, inhalo, subo recto, bajamos, llevo la pierna derecha hacia atrás, tabla recta, levanto pierna izquierda, punta, talón, punta, talón, bajamos, doblo codos, separo piernas ancho de la esterilla, y, arriba, hombros abajo, esternón hacia arriba, estiro a largo, de boca abajo, estiro la parada izquierda, gira, y, perro bajo, debajoividad hacia el hacia atrás, hacia hacia la cámara, Respiro, me quedo, estiro Y vuelvo Izquierda hacia adelante, derecha In Arriba, ex Volvemos Nos ponemos un momento Y es paralelos, rodillas flojitas Manos relajados, codos relajados, hombros sueltos Barbilla paralelo Y despacito Redondeamos Redondeamos Suelta tus brazos Relaja tu cuello Y bajas más Con cuidado Te vas sentando No te golpeas con las nalgas contra el suelo Y rojas así a la tierra Te colocas En Savasana Cuello largo Brazos separados del cuerpo Con unos 45 grados Suelto nalgas Respira Suspira Grande, 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 grande Soltando aire Súper importante Los suspiros y los ¡Ay! ¡Ay! Sintiendo la amplitud de tu caja toráxica Y si quieres exhalar por la boca Exhala por la boca Este es el momento Si estamos en una postura Preferiblemente respiramos todo por la nariz Pero a veces en Savasana El ¡Ah! En estas épocas de ansiedad Puede venir bien Juntas piernas Activas piernas Los dedos hacia tu cara Brazos al lado de tu cuerpo Inhalo Pierna derecha Treinta grados Exhalo Bajo Izquierda Treinta grados Exhalamos Derecha Sesenta Exhalamos Izquierda Izquierda Exhalamos Subo La derecha Noventa grados Y me quedo Respiro El talón Se apunta bien Hacia el techo La pierna Está noventa grados Trabajo Abdominales Pierna Y Bajo Pierna Izquierda No pasa nada Si te pasa el tremblor ¿No? Si trembla Deja que Trembla Que vibra Si es mucho Puedes bajar un poquito Pero Date el permiso Que esta vibración Se libera ¿Sí? Respiramos 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 Por favor Y bajamos Sāvāsana Unos abdominales Distintas Ustedes lo conocen De mí En vez de subir Las dos piernas Así quedarme aquí Les voy a abrir ¿Sí? La cabeza Está en el suelo Y yo hago Ahí cierro Y ahí abro ¿Sí? Cierro Exhalando Abro In In Y ex In Cierro Ex Abro In Cierro Ex Abro In Cierro Y ex Abro Y me quedo Ahí Con las piernas Abiertas Y puedo pasar La mano Entre la rodilla Y el ingle Y acarreciar Y tocar Un poquito Este aductor Que ahora Está sufriendo Mantenemos Respiramos Se va viendo La diferencia De voz Cuando me acerco A la cámara Cuando estoy Más lejos De la cámara Entonces ustedes Están ahí Usando Los abdominales Abriendo Las piernas Cada uno Se cuida Pero vamos A intentar Hacer La apertura Respiro Y ya Podemos Ir aflojando Y lo hacemos De tal manera Que mi mano Se queda En el interior De la rodilla No dentro De la rodilla Ni dentro De la corda Por encima Lo voy a mostrar Ahora mismo La rodilla Se dobla Y la rodilla Se queda A la altura De la cadera Ahora lo voy a mostrar Si tiene confusión Y pueden levantar Un poquito La cabeza Mirar a la pantalla Para ver Lo que estoy haciendo Rodilla Rodilla Alineado Con la cadera Manos Interior Rodilla Sigo abriendo Sigo respirando Juntas Juntas las rodillas Pasa las manos Debajo las cordas Balanceo Juego de niños Estiro Estiro Pachimutanasana Saco las nalgas Me siento en los isquiones Intenta llevar la barriga La barriga La barriga Que está ahí En cuarentena Por favor Subo los brazos Apunto Hacia el techo Intento hacer la espalda Recta 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 Levanto los dedos En dirección De la cara Y Voy Hacia adelante Lo máximo Que puedo Bajo Puedo agarrar Los dedos Los tobillos Las rodillas Y voy Bajando Barriga Hacia el cuerpo Aquí ¿Sí? No es redondear Esto no No Ya lo saben Si posis Se va generando Aquí Recto Espalda Recta Intentando Bajar Con la barriga Manteniendo Los hongos Hacia atrás Respirando Inhalando Exhalando Y Regreso Bajo Ahora este Lo que a mí me gusta Porque es como un movimiento fluido Pero hay que tener cuidado Los que tienen problemas de cuello Desarvangasana Nada Ni que yo no estoy mirando Pero No lo hagan Si tienen problemas del cuello Vete a la pared Y levanta las piernas Contra la pared Ahora lo voy a mostrar Los que sí tienen el cuello sano Y ya saben hacer la postura Desde aquí Sintiendo un poquito Este juego de niños Yo sé que toda esta situación Es horrible No nos gusta nada Pero hay que Intentar Hacer lo mejor que podemos Entonces este juego de niños Puede venir un poquito bien ¿Sí? Yo grabo estos vídeos Cuando estoy bien Porque si estoy cabreada No voy a grabar una vida Bueno Podría hacerlo Ya me conoce Bien Desde aquí Voy a subir a Sarvangasana La misma postura se queda Y me controlo ¿Sí? Voy Arriba ¿Sí? Voy Arriba Con un pequeño impulso Los que no pueden hacerlo Voy a mostrarlo con la puerta Pared Piernas Abro los brazos Y descansa Y existe una pequeña posibilidad De subir algo Aquí ¿Sí? La postura de Sarvangasana Se mantiene un minuto Se mantiene un minuto Porque así El cuerpo tiene tiempo Que todos los líquidos Van bajando El efecto de la inversión Se hace Entonces tú respiras Si haces la práctica sola Puedes ser solo Sole Se puede hacer Como contar hasta 60 O tu intuición Dice Este es el tiempo Que me va bien Bien Yo creo que estamos Más o menos Con el minuto Tú estás arriba Vas bajando La pierna derecha Mantienes La pierna izquierda Bien elevada Apuntado Hacia arriba Sería así La derecha baja Y la izquierda Se queda recta Bajamos Sube la derecha Hacia arriba Se junta Acá en la izquierda Baja la izquierda Solo la izquierda Va intentando Tocar el suelo Y la derecha Se queda apuntada Hacia arriba Sube la izquierda Junta la izquierda Con la derecha Con la derecha Y doblamos Ambas piernas En Halasana La postura Bueno Se podría hacer Una clase Con los nombres También ¿No? Ahí Los dedos De los pies Quieren ir Así Al suelo Pero si no llegas No pasa Absolutamente Nada Y cuida Tu cuello Tu espalda Nunca te fuerces Nunca Te obligas Si quieres Ya ir a Sabásana Te das a Sabásana Y todo está Bien Yo No les estoy bien Bueno Y si estuviera Viendo Tampoco Lo diría Siempre Respetándose Bien Voy a mostrar La bajada Lo estoy haciendo Frecuentemente Pero sería muy interesante Que lo siguen Viendo Si quieres Aprender La bajada Con las piernas Abiertas ¿Sí? Con tijera Fíjate Como lo hago Tú ahora Deshaces La postura Te sientes A mirarlo Y yo voy a hacer La bajada De tijera Y así Te fijas bien Cómo lo estoy haciendo Porque mucha gente Lo hacen mal Y se hacen daño Voy un poquito más acá Para tener suficiente espacio Estaría Mi pelo Estaría En Sabangasana Abro las piernas Contrapeso Aquí Ahí Apunta ¿Sí? Una gran tijera Que se abre Voy curvando Lentamente Llevando Mis dedos del pie Izquierdo Hacia el suelo Y ahí sigue El otro ¿Sí? Ahí estoy A mí me gusta Colocar las manos Así Yo sé que hay Llegas que dice Que tiene que ser así Y ahí me quedo ¿Sí? Bien Entonces Importantísimo No hacemos esto No 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 ¿Sí? Hacemos la gran curva Bien Aquí estamos En el puente Hemos llegado al puente Si quieres Entrelaza las manos Voy a mostrarlo Desde delante también Lo que queremos hacer Es Rodillas Alineadas Alineadas Con la cadera Alineada con los pies ¿Sí? Ahí Subo No estoy con las piernas Demasiado abiertas Porque pierdo la energía Hacia los lados Puente Bien Desde aquí Vamos bajando Llevando la espalda Bien Despacito Hacia abajo Primero Homóplatos Dorsales Lumba Sacro Hasta que la espalda Está otra vez Reposada en el suelo Dos opciones Si controlo la rueda Si controlo la rueda Hago dos veces la rueda Uno Para calentar Reparar Y segundo Para estirar un poquito más Otra opción Si no haces la rueda Si no haces la rueda Si no haces la rueda Postura del niño feliz Las rodillas Las rodillas hacia el pecho Abra las rodillas Hacia afuera Coloco Los pies En línea De mi rodilla Agarra mi pie Y empieza a llevar El pie Hacia La rodilla Hacia abajo Al lado De tu cuerpo Fallo principal Que yo veo mucho Es que las personas No sé si se ve ahí Las personas Abren la pierna Y el pie Y tiran acá ¿Si? Esto Ahí No queremos esto Queremos que la rodilla Este Aquí Alineado el cuerpo Bien Los que han hecho la rueda Vuelven a llevar Las rodillas a la barriga Mesemos Afloja tu columna Los que estaban En la postura del niño Niño feliz ¿No? El niño en la cuna Ya estaban aflojando Su espalda Contra el suelo Estaban reposándolo ¿No? Perfecto Bien Vuelvo a impulsar Si puedo Junto los tobillos Encojo Y paso Si esto me cuesta Llevo las piernas A un lado Y vamos desde aquí Al Famoso Pero boca abajo Manos En la punta Adelante Pie Más hacia atrás Nalgas Y saco Hacia arriba Separa los hombros De tus orejas Rota tus hombros Hacia afuera Alinea Tu cabeza Con tu columna Respiramos Respiramos Bien Cuatro patas Y lo voy a mostrar Desde aquí Espero que se me vea bien ¿Si? Bien Escucha bien Las instrucciones También Estamos De cuatro patas Mi brazo derecho Pasa por debajo De mi cuerpo Al lado De mi brazo Izquierdo Creo que Aquí se ve mejor A lo mejor ¿No? Así Paso Aterrizo Mi hombro derecho En el suelo Y aflojo Mi cabeza Si esto es muy alto Puedo coger Por ejemplo Un pequeño cojín Y lo coloco Debajo Debajo De mi cabeza Para reposar Llevo el brazo Derecho Hacia A la izquierda Hacia atrás Si está bien El cuello Pero necesito Estirar Coloco Brazo izquierdo Abriendo Y vuelvo Y claro Estas cosas Se ven mucho mejor En una persona alta Larga Flaquita ¿Sí? Es que no tengo Este viviendo En mi casa Entonces Me queda ahí Bien Vamos con la izquierda Paso Mi brazo Apoyo El hombro Cabeza Brazo Atrás Abro Respira Dentro Y como siempre Mucho cuidado Si sientes Que esto no te viene bien No lo hagas Y simplemente haces Vaca y gata Aflojar la cadera Lo que sea Respirando Y volvemos Gira un momento Las muñecas Las manos Respiro 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 Eso Aflo Bueno Vamos al momento Al descanso Aquí Para descansar Coloco la frente Llego los brazos Al lado De mi cuerpo Manos Debajo los hombros Subo Doblo los dedos Cuclías Y me voy preparando Para el katasana Ahí Fíjense bien El cojín Es un apoyo Si me caigo Me caigo Suave ¿Sí? Es un Truquito Si puedo Hacerlo sin cojín Lo hago sin cojín Puedo poner cualquier cojín Que es un poquito Duro ¿Sí? Para que no me caigo De abajo Las manos Lo que ya le enseñaba Hay un triángulo Aquí entre las manos No están rectos Ni están así afuera Están un poquito Váceas Dentro Debajo de mi hombro Subo Rótula Por fuera Descanso Levanto un pie Levanto el otro Activa las piernas Y intenta levantar la cabeza Y los pies Como equilibrio Y vuelvo Si me caigo Vuelvo Trabajo la vuelta Esto ayuda mucho Bien La variante Que algunos están Practicando Los otros Siguen Practicando Ahora Katasana Normal Variante Perpendicular A la esterilla ¿Sí? Hago una torsión Con mi cuerpo ¿Sí? Ahí Aprieta bien Hago la torsión Coloco las manos El codo Sirve para la rodilla Si nunca has hecho esto No intentas O si intentas Pero Ya no tengo Segura de sala Porque no estamos ahí Manos hacia adelante Activa tus piernas Muy importante Activa tus piernas Y estiro ¿Sí? Mirando hacia adelante Importantísimo Que levantas las piernas Y activas ¿Sí? Bien A lo mejor Lo puedes poner en cámara lenta No puedo resistir Perpendicular Vamos lentamente Hacia adelante Activo las Activo las piernas Estiro Y volvemos Y volvemos Que despuesa Bien Voy a volver a la cámara rápida Kakásana Postura de equilibrados De equilibrio encima de las manos Entonces Mueve bien tus muñecas ¿Sí? Cuando estás así Mueve bien las muñecas Para aflojar Bien Estoy mirando Si todavía está grabando Si todavía está grabando Una hora y dos minutos Llevamos Muy bien Vamos bien Ahora hemos activado bastante Me has estirado bastante Yo siento ahora una necesidad De estirar un poquito la espalda Entonces hacemos Un poquito de Se puede doblar una manta O una cojín Debajo las rodillas Postura de camello Cualquier nivel Manos en la cadera Lleva el pubis Hacia adelante Alargo Alargo cuello Si quiero Voy a la completa Respiro Deshacemos Bajamos Contra postura Manos Pego boca abajo Camino Afloja las rodillas Suelto Subo Subo Estiro Estiro De puntillas Y bajamos Postura Postura de equilibrio Invitación De hacerlo Con una pared Si puedes Hacerlo suelto También está bien Pero para Fijarse bien Me coloco cerca De una pared El brazo de izquierda Hacia arriba Natarash Bailarín Agarro El tobillo Derecho Y empiezo Y empiezo a separar Mi talón De mi nalga Manteniendo Por eso lo prefiero Hacer con la pared Porque me mantengo Arriba Lo que ocurre mucho Es que hacemos esto Y no estiro Nada Si Entonces Si puedes hacerlo Sin pared Agarro El tobillo Estiro Abro Abro Entonces No me inclino Demasiado Primero Primero Me quedo Bien alto Arriba Y si puedo Bajo un poquito Pero Separando Talón De la nalga Bien Aflojo Aflojo La cadera Estamos estirando El psoas Bien Bien La derecha Bien apoyado Agarro La izquierda Estiro El brazo Derecho Y empiezo A separar Si mejor Con la pared Mejor con la pared Si Me coloco Contra la pared Y estiro Bien Suelto Y aflojo Bien La cadera Bien Tal como he dicho Ya En otras prácticas No me interesa Mucho Explicar La postura Sobre la cabeza En un video Porque El cuello Puede sufrir Y si me atrevo A hacerlo Solo Sin Revisión Sin que alguien Está vigilando Me parece Peligoso Si ya lo controlas Hazlo ahora Si Tus posturas Invertidas Y si tienes El lujo De tener un banco Cada día Hacer posturas Invertidas Bien Adelante Para las personas Que no hace La postura Sobre la cabeza Que ahora Siguen mirando Porque dicen Yo no lo hago Entonces Hay una propuesta Para entrenar Un poquito La fuerza En otra clase Hicimos los delfines Lo expliqué Y en esta Voy a mostrar Otra vez Como puedo Aprovechar La pared Para ganar Fuerza En mis brazos Si Y si Ahí hay que cuidar Mucho El tiempo En que me voy A quedar En la postura Estoy dando Tiempo Para los demás De ahora Hacer la postura Invertida Porque así Pueden seguir Todo el video Con nosotros Si No hay ninguna Interrupción Adelante Su postura Invertida Están ahí Ahora Los demás Yo tengo Este papel Rosada En que dicen Las cosas Que me vienen Bien Hacer Durante Cuarantena Los que no Me vienen Bien Intento Eliminarlo Lo máximo Posible Me pongo Cerca De una Pared Preferiblemente Con una Estería Debajo Las manos Pero boca Abajo Levanto Un pie Levanto El otro Levanto Ambos Y me cuido El tiempo Yo siempre Digo Siempre Me tiene Que quedar Por lo menos 25% De mi fuerza Para poder Hacer una Bajada sana Que no sea Una bajada De golpe Y me caigo Porque me agoté Si Siempre Cuidando Un buen Nivel De descanso O de fuerza Para deshacer Perfecto Adelante Subiendo Las paredes Y si no Quieres Hacer Ninguna Postura Invertida Lo que haces En este Momento Como siempre En la sala Ya te vas Preparando Para el descanso Final El Sabasana Final Si Puedes Si tienes Una manta Ahora mismo No lo tengo Aquí Lo tengo Que mostrar No Podemos Hacer de una Manta Un rollo Y Hacemos Como si Esto Fuera Un Bolster Si Lo haré En la próxima Clase Haré Un ejemplo De Bolster Bien Todos Terminaron Sus Posturas Invertidas Lo mismo Aquí Puedo Aprovechar Y Tener No sé Cómo Está La La Grabación Es un Juego Porque No veo Nada Y No Tengo Cómo Se Dice Una Persona De Cámara Soy Yo Y Y La Voz También Producción Es Es Bien Los Que Ya Hicieron Sus Posturas Invertidas A Savasana A Descansar Los que Todavía Están Haciendo Pinos Que Pueden Ser Pino 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 Atrévense Continu Pino 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 Bien, todos ahora colocados en Savasana. Una alita, pues eso ha sido una práctica un poquito más completa, un poquito más seria también, me puse más seria. Es una práctica que puedes repetir como si fuera una clase de siempre en la sala, aunque las clases en la sala tampoco siempre son iguales, ¿no? Siempre son distintas y yo intento ofrecer cosas distintas, porque la repetición ahora mismo es como una cosa que puede aburrir, que puede costar aceptarlo, ¿no? La repetición. No hay tanto variación. Entonces mi propuesta es, esta es una clase completa. Si de repente quieres desahogar, haces la clase de desahogar. Si de repente estás despertándote y dices, necesito algo suave para despertar, ahí está la de despertar. Si alguien tiene un pedido de algún tipo, por favor, que me lo haga saber, ¿sí? Y ahí están. Yo me acerco a la cámara para que me puedan escuchar bien. Vamos a ir soltando, vamos a dejar el peso así a la tierra. Está la velita encendida para todos ustedes y para sus familias y para sus ambientes de trabajo, para todas las personas que están cuidando. Pueden ser gente conocida o no conocida en tu trabajo. Ya está. Te puedes entregar. Buen trabajo hecho. Acuérdense todo el rato. Para mí es difícil poder respirar todo el tiempo durante la práctica porque tengo que hacer las instrucciones con voz bastante alta. Pero ustedes siguen respirando, respirando profundamente. Y suelto, suelto, suelto. Descansa. Descansa. Intentos aflojar todo lo que puedes aflojar. Relaja tu cara, tus ojos, tus mejillas, tu mandíbula. Entrega tus hombros hacia el suelo. Acuérdate cualquier duda, cualquier pregunta, mándame un whatsapp. Ahora no se puede preguntar después de la clase. Pregúntame. Comparte. Y suelta. Suelta, suelta, suelta. Cude Something. Y suelta. Junta. Felape. Siglo. Ganado. 수elta. Y suelta. Y suelta. Y suelta. Felape. Y suelta. Y suelta. Y suelta. Y se meditation. Y suelta. Gracias por ver el video. 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 Porque puede ser que algún video tú lo miras un poco, pero no lo haces. Si has podido completar, ¡fantástico! ¡Ya! Te felicitas, te estiras, ¡ay, ay, 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 ay! Es otra forma. Después de esto las cosas pueden ser un poquito distinto. No podemos cambiar la situación, pero podemos intentar trabajarnos a nosotros. No porque así salimos fantásticamente espirituales de esto. No, sobreviviendo lo que hay, ¿no? Haciendo lo que podemos con esta situación nueva. Y yo me siento agradecida, mil, mil agradecido de sentirme tan apoyado por ustedes. Y en cuanto puedo devolver todo lo que recibo por ustedes, o lo que puedo hacer es ofrecer esto, porque es esto, ¿no? Nos imaginamos todos nuestros compañeros cercas, juntos. Dos respiraciones grandes, inhalamos. Ex. In. Ex. Tres ohms, inhalo. OMS. 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 Shanti, Shanti Om Paz 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 Namasté Muchos besos y abrazos Voy a tomar mi infusión Y hasta la próxima Cualquier sugerencia Cualquier pedido Por favor, mándemelo Son parte de mí Yo me inspiro en ustedes Chau